Es una empresa familiar, instalada en Creera Roca desde el año 1982. Nuestra actividad principal es el abastecimiento de insumos y materias primas para elaboración de chacinados. Y hoy la empresa cuenta con un montón de productos que aparte de cendros para la elaboración de chacinados, están orientados también al mercado de consumo masivo. Estamos en el Parque Industrial de Roca. Ahora, contamos con un proceso de entreelaboración, molienda, fraccionamiento de 250 productos en tres tipos de unidades de negocios. Lo que es insumos de elaboración de chacinados, consumo masivo y la línea de productos para repostería. Cuenta hoy la empresa con 24 empleados. Tenemos alrededor de 1.500 metros cuadrados de instalaciones situadas en el Parque Industrial de Roca, donde se hace lo que es la selección de materias primas, elaboración, molienda, fraccionamiento y distribución de nuestros productos. Toda la logística de la empresa se hace en forma propia. Cubrimos alrededor de seis provincias y 110 localidades con más de 2.000 clientes activos, abarcando desde Santa Rosa a la Pampa hasta Caleta Libia, de norte a sur, y de este a oeste, desde Patagones, Viedma, hasta Esquel Trevely, con las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, llegando también a lugares como Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Catamarca. ¡Gracias! ¡Gracias!